Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por lo que quieras, vas a cue ver el клon ya Y crees que esto lo somos, un calvo de piedra No lo podrás, quizás no lo hicimos ya Pero uh, como tal vez cuando quedas No podrás mirar tus manos sobre el mar, en su cruzón los cabidos porque sobre el mar, con la que quieras tapar junto a los brazos. No podrás bajar tu vacación. ¡Viva parte! ¡Viva parte! ¡Viva parte! ¡Viva parte! ¡Viva parte! ¡Aquí me va! ¡Viva parte! Por suprimada llorando se acuerde para los bagelas, de crejibuelas llorando se empeelas y venidas y venidas, de crejibuelas llorando se acuerde para los bagelas, de crejibuelas llorando se acuerde para los bagelas. ¡Ahí me va! ¡Bien, ahí vamos! ¡Bien, ahí vamos! Cuando en la calle me ve un indefenderá Todas las cosas que me unirán Se va grabando todo el mundo tuyo No sé qué hacer Aunque te cuidas Y tus amores sabes que tú eres La que te quiero, soy tu queridita Se va grabando todo el mundo tuyo No sé qué hacer ¡Bien, ahí vamos! ¡Bien, ahí vamos! ¡Vamos más suelito no más! ¡Bien, ahí vamos! 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 ¡Aquí va! 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 ¡Aquí va!